¿Qué es mi amor? Yo no sé nadie ¿Qué es mi amor? 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 Sé que mi padre no me quiere ¿Por qué? Ya está en mi amor Te juro que te comprendo Cuando me dijiste que tienes miedo Me enseguida así Te tengo vida de toda la gente Te tengo vida de Dios Y te tengo vida de Dios Me dejo a dejar de ti Y te tengo vida de Dios Que seas muy feliz Te tengo vida de Dios Y te tengo vida de Dios Y esto es para los amigos de Dios Marías, para ir a pegarle a vos. ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!